Hola soy Jeffy11 y bueno después de tantos top 10 que he tenido en Fortnite se me ocurrió que podría grabar esta partida y decirles algún error importante que se haya cometido en esta partida en la partida pasada que tuve al final me mató un payaso de esos skins nuevos que habían salido como cara de payaso y bueno quedé en segundo lugar, el payaso me mató porque yo estaba enfrentándome contra el tercer lugar y bueno en el momento que yo mato al tercer lugar ya estaba como distraído entonces tenía que huir de la tormenta cuando voy huyendo de la tormenta el payaso estaba detrás de un árbol escondido en la zona segura me reciben, no me cubro muy bien con lo que son los muros porque estoy más preocupado por huir de la tormenta que por construir y bueno el payaso me termina matando entonces ahí estuve muy cerca de la victoria y bueno en esta partida quedo en tercer lugar pero cabe destacar que fue lo que sucedió y bueno el error que cometo aquí ya hablando de lo que es la construcción pues es no tener suficientes materiales para construir si bien en un video ya les dije que lo más importante es disparar ya para el final de la partida en que la tormenta el área segura es muy reducida necesitamos materiales para construir y podernos defender de las balas yo tenía bastante buen loot o sea si bastante buen loot de quizá no se diga si pero si tenía muy buen loot y con esas armas fijo hubiera podido ganar la partida en especial porque el tercer lugar, el segundo lugar de esta partida que era un idiota porque cuando nos vio enfrentarnos a los que estábamos enfrentándonos al que me mató él pudo habernos matado pero prefirió irse a esconder cuando el enemigo me mata pues por fin va y mata al idiota que se escondió bueno decido caer en una zona alejada no consigo, bueno si la verdad es que consigo armas bastante buenas aún así yo pensaba que todavía podía hacer mejor las cosas porque no tenía escudo y a pesar de haber conseguido armas tan buenas no había conseguido ningún escudo pero bueno lo importante en Fortnite de conseguir muertes es que podemos robarle las cosas que tiene a un enemigo entonces prácticamente podríamos estar desnudos con un arma, matar a un enemigo que tenga un montón de cosas y robárselas y eso es lo que sucede aquí, es un disparo bastante bueno pero el enemigo se queda quieto lo cual hace que no represente ningún problema ese disparo el enemigo va bien como viendo a los alrededores para ver si hay algún enemigo y de pronto decide quedarse quieto en el momento que decide quedarse quieto obviamente no voy a desaprovechar y le doy un headshot supongo porque murió de una vez de aquí por fin consigo escudo y consigo una scar después sigo jugando de mi manera de jugar que es pasiva ya ustedes saben que no tengo una forma de jugar en la cual voy a intentar conseguir el máximo de muertes sino que voy a ir pasivo, voy a ir jugando tácticamente alejado del peligro por ahí si me topo algún enemigo que va rebotando en el lago y lo intento matar pero bueno no se logra, entonces decido dejarlo en paz de hecho me hice una torre y todo para atacarlo un poco y bueno al final no lo logro matar entonces prefiero correr a donde está la zona ya que a veces me distraigo un poco con los enemigos o lo que sea y bueno la tormenta me agarra tarde ya me agarra en momentos peligrosos entonces paso más que todo huyendo de la tormenta y eso no es bueno porque pasa lo que me pasó con el payaso de la partida pasada que el muy hijo de puta me mató cuando iba huyendo de la tormenta él estaba bien ubicado pero bueno hay que comprender que en Fortnite hay un poquito de suerte también él tuvo la suerte de encontrarse a los últimos dos enemigos peleándose entre ellos y por eso me logra matar dejándome el segundo lugar bueno aquí decido subir porque allá arriba fijo hay un enemigo el enemigo que hay bueno no se me parece que no era muy bueno porque hizo una torre ahí como pueden ver no hizo mucho yo empecé a hacer una torre que se me hizo un despiche la construcción y todo me salió extraño pero bueno al final logro ubicarme y crear alguna especie de estructura defensiva pero veo que el enemigo se tira decide no quedarse ahí viendo como matarme lo logro herir bastante pero el muy hijo de puta no se muere quizás debí darle con el francotirador pero no se me ocurrió creí que con la escar iba a ser suficiente para matarlo ya que pega bastante fuerza como pueden ver y los disparos me estaban resultando muy fáciles ahí lo que hago es tirarle misiles tratar de que no construya tratar de matarlo pero de pronto me empiezan a disparar entonces decido dejar al enemigo que no muera ven ahí me llegó un disparo entonces decido esconderme bueno hay que bajar la montaña otra vez huyendo de la tormenta vean que 20 segundos para que la tormenta empiece a cerrar el área segura y tengo que huir de la tormenta el problema aquí cuando empiezo a bajar la montaña es que nuevamente se aprovechan de mi nobleza y me empiezan a atacar justo cuando voy bajando eso se me hace un problema pero lo bueno es que aquí todavía tengo un poquito de material para defenderme entonces aquí no hay tanto problema pero definitivamente construir y tener materiales para defenderse aunque no seas el mejor constructor que hay en el juego es muy necesario en el momento que se me acaba el material posiblemente es en el momento que perdí la partida el enfrentamiento con este enemigo es bastante interesante no necesito hacer construcciones muy buenas para que me vaya bien además que tengo el lanzamisiles que es una ventaja él me tira ahí un misil y ya lo tengo a tiro para matarlo con la escopeta en esos enfrentamientos pocas veces voy a perder porque ya les he dicho me tengo confianza disparando aquí ya me quedo definitivamente sin material y es el error que quiero mostrarles el hecho de no tener material yo diría que yo pude haber ganado esta partida vean que el enemigo está allá él ya ahorita va a empezar a romper árboles porque sabe que los enemigos tienen que estar detrás de algún árbol todavía quedamos 4 aquí entonces ese enemigo va a lograr matar a uno más cuando quedamos 3 es cuando él decide atacarme vamos a ver tal vez debí ser un poco más agresivo aprovechar que ellos se estaban enfrentando e ir a atacarlo ya que no tengo material por lo menos me les acerco y les disparo pero no me les acerqué ni nada entonces todo fueron errores al final todo fueron errores traté de recolectar un poquito de material cosa que también fue tonto porque el árbol quedó muy suave por lo cual de un solo disparo va a poderme quitar la cobertura y bueno nada lo hice bien no fui agresivo sin tener material debí tal vez aprovechar que ellos estaban peleando e ir al final y matarlos y no tengo materiales para defenderme entonces solo me quedan las armas pero como van a ver aunque las armas son muy buenas no son suficientes para acabar con este rival ya que él sigue construyendo y construyendo y construyendo y defendiéndose y yo ya no tengo material para construir entonces si los dos somos igual de buenos para disparar obviamente va a ganar el que tenga más materiales de construcción porque va a poder tener más defensa aunque así el enfrentamiento es bastante bueno y al final cometo otro error miren el enemigo a la izquierda no sé si lo vieron ahí pondrán pausa para verlo el enemigo a la izquierda nos pudo matar mientras nos estábamos enfrentando entre nosotros y no lo hizo aquí lo que yo trato es de atacarlo y ponerle un techo yo iba a poner un suelo ahí arriba para cubrirme como pueden ver saqué el menú de construcción pero no tenía material para poner ese suelo y cubrirme entonces el enemigo se aprovecha de mí me dispara, me agarra cuando tengo el lápiz y los planos en las manos no tengo ningún arma en mano entonces es un error más que cometo entonces recalcar los tres errores aunque en Fortnite perfectamente se podría ganar por un poquito de suerte yo siento que pude haber ganado esta partida simplemente necesité más materiales si anduve jugando pasivo toda la partida y anduve tanto tiempo solo ¿por qué no aproveché para recoger más materiales? o sea simplemente es la vagancia no estarle volando pico a todo lo que uno se encuentre en el momento que se estaban enfrentando dos personas no tuve la confianza para atacar y al no tener la confianza para atacar pues bueno no me aproveché de la circunstancia que tal vez me hubiera hecho matar a este enemigo y bueno al final intento construir algo sin tener material y debí concentrarme solo en disparar un tercer lugar vamos ahí muchos top 10 pocos primeros lugares pero el juego me parece divertido y bastante entretenido y a pesar de que ya estoy jugando se me olvidó el nombre ah Ring of Elysium Fortnite me sigue atrayendo y lo voy a seguir jugando voy a intentar jugar los dos juegos para tener dos tipos de Battle Royale a los cuales jugar eso es todo por ahora y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima